Fulanito, eres un merrucín. ¡No quisiera! Pues entonces, razoname cuánto vale la X, hombre. Observo que lo que tenemos entre las manos son dos triángulos semejantes, es decir, sus ángulos iguales y por ello entre sus lados hay música. Por ejemplo, se cumple que 5 es a 12, como X es a 3, como X es a 3. X es nuestra incógnita, multiplico por 3 ambos miembros para despejar la X, es decir, 15 doceavos, simplificando 5 cuartos. Esto vale X. ¡Qué bonito!